Música Petrobras regala unas vacaciones de ensueño para conocer los parques temáticos más importantes del mundo. A dar vueltas en Orlando se denomina la nueva propuesta que presenta el emblema internacional para todos sus clientes. Vamos a estar sorteando dos paquetes para cuatro personas, todo pago, para las familias, incluyendo hospedaje, tickets aéreos, viáticos, entradas a los parques, seis días. La mecánica es muy simple, por carga de 200.000 guaraníes de cualquier combustible Petrobras, menos alcohol y Euro 5, ya tienen un cupón electrónico que tienen que registrar al WhatsApp. Para tener doble chance de ganar, lo pueden hacer cargando la Super 97 o Diesel Podium. Así es que vamos a estar sorteando el 27 de enero y el 28 de febrero estos dos paquetes. Como si no fuera poco, porque sabemos que los sorteos muchas veces le toca, le va a tocar a dos familias, ¿verdad? Quisimos hacer también beneficios directos, así que cargando 200.000 guaraníes más 80.000 pueden llevarse una mochila, o cargando 200.000 guaraníes más 150.000 una valija pequeña, una maleta pequeña. Bueno, en realidad que venimos trabajando en la experiencia de clientes, siempre buscamos premiarles con algo que complete un poco esa experiencia de calidad. Gracias. 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 Gracias.